Página 6 Nunca Más Misionero se ha presentado el día 12 de noviembre en la Casa Latinoamericana de París. Las funcionarias se encuentran en Buenos Aires, ultimando los detalles en la Cancillería Argentina, acompañada por Carolina López Forastier, una de las escritoras del libro. Estamos muy agradecidas con la Presidenta y con la Embajada Argentina en Francia. Sí, la verdad que sí, que el libro nos está dando sorpresas en forma permanente. En esta oportunidad he recibido una invitación del colectivo argentino por la memoria que es residente en París. Esa organización defensora de los derechos humanos está constituida por emblemáticos defensores que hace más de 40 años están en esta tarea. Actualmente preside esa organización defensora de los derechos humanos la señora Alicia Kruger de Bonet. Ella es la viuda de uno de los masacrados entre León. La verdad que para nosotros es una gratificación muy importante porque somos 150 los autores que hemos podido hacer realidad la sistematización de este documento histórico por primera vez en Misiones. y bueno, la verdad que el 12 de noviembre a las 19 horas vamos a estar presentándolo en la Casa Latinoamericana, que es un lugar de mucho prestigio me han dicho y emblemática también en París. Los Ángeles siempre regresan en el Centro del Conocimiento. Suite de Ángeles, ballet creado por el coreógrafo Omar Sarabia e inspirado en la serie del Ángel del recordado Astor Piazzolla regresa al Teatro Lírico para brindar otra velada memorable. En esta oportunidad el ballet del Centro del Conocimiento estará acompañado por la musicalización del quinteto de la Fundación Astor Piazzolla. La cita será este sábado 27 a las 21 horas. Los tickets de ubicación para Suite de Ángeles se podrá retirar a partir del viernes 26 de 8 a 20 y el sábado a partir de las 17. Este sábado festival en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Se trata del cuarto festival del Día de la Madre a realizarse desde las 19 en el Paseo Público Posadeño. En la ocasión actuarán la Banda Municipal de Música, la Escuela Municipal de Danzas, el poeta misionero Juan Carlos Gómez, Música Sin Límite, Jorge Lagable y los vecinos.